¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. En estos momentos el pueblo y las corporaciones libran una batalla casi cuerpo a cuerpo. En Olivos, en este momento, el representante del pueblo, el presidente de la República, recibe a uno de las corporaciones. Un hombre que estafó al país sacándole dinero a los bancos a raíz de su relación política con el anterior gobierno al que le había puesto muchísimo dinero. Una situación que si uno lo cuenta en cualquier lugar del mundo, dice no, no puede ser. Así lo hicieron, delante de la cara de todo el mundo. Bueno, ahí están reunidos, esperemos que confiamos plenamente. El gobierno se mantenga en lo que ha dicho respecto a la intervención de una empresa a cargo de una familia de estafadores, que además quisieron poner pueblos a su disposición a través de intendentes a los que por supuesto también pagan ellos. ¿Qué ponen ellos directamente? Si ponen millones y millones de pesos para Macri en el gobierno nacional, imaginen lo que es para el feudo en el que ellos lo dominan absolutamente todo. Hubo otra foto que levantó un poco el ánimo porque el gobierno pudo entrar finalmente a las oficinas de Vicentín y allí están hoy por la mañana en el trabajo que estaban realizando. Todo es valioso en la medida en que este capítulo, por lo menos, que enfrentó a quienes han enfermado, porque de otra manera no pueden salir a defender a cara descubierta a los estafadores por más que sea el pueblo de ellos, se quisieron llevar todo por delante. Finalmente, esto que van a ver otra vez, que vale la pena recordar, esta manifestación de locura de llevarse el mundo por delante, este destrato que le propinaron a quienes estaban representando al gobierno para ser interventores, ahora ya es una derrota evidente para ellos. Si no lo tenemos, podemos seguir con lo que significa... ¿Está? Bueno, vamos. Vamos con lo de uno de los obreros. Me importaba muchísimo hoy por la mañana conversar con Leandro Monzón de la Comisión Interna para poder saber cuál es el temperamento que tienen los trabajadores frente a la decisión del gobierno. Sí, la mayoría venía y esperaba, esperanzador con esta situación que pasó algunas porque tenían una incertidumbre grande. Hay otros que no sé si están en contra o se preguntan, los que generan los grandes medios hegemónicos, ellos ven el miedo en eso. Entonces, desde nosotros, desde el sindicato, nos vamos a explicar cómo la situación y cómo puede seguir día a día. No es lo mismo el trabajador de la industria de la planta que el trabajador jerárquico. Yo vi la mayoría de los jerárquicos, eran trabajadores de la oficina. Es muy distinto a la realidad de lo que pasa en las plantas. ¿Cuál es el motivo de la protesta? ¿Qué decís, pedazo de carado? ¿Cuál es el motivo de la protesta? El motivo de la protesta, que se vayan a la mierda, el comunismo acá no va a entrar. ¿Le puedo hacer una pregunta? Contra esto hay que jugar. A la palabra del trabajador queríamos justamente oponer este grado de desquicio que a veces tienen algunos ciudadanos, pero que son arrastrados y lo vamos a ver poco a poco, por lo que ya sabemos perfectamente, la tragedia informativa que se vive en la República Argentina. Vamos a ver estos tweets, uno de ellos de nuestro superpibe, una cuestión secundaria en este debate, pero interesante. El financiamiento de las campañas electorales. Vicentín es uno de los principales aportantes a la campaña de un partido que ahora debe decidir sobre su expropiación en el Congreso. No parece demasiado transparente, está muy bien lo que dice. Dentro de poco, cuando el Congreso se reúna, están allí todos los representantes, así como defendieron los intereses de cada una de las corporaciones, como defienden los intereses de las grandes fortunas para que no tengan que pagar un impuesto por una sola vez, salen ellos también a defender a Vicentín. No tienen ningún decoro, millones de pesos puso Vicentín, como bien ha señalado Berkovich. Me gusta mucho este tweet de Berkovich, muy sencillo. No, no todos somos Vicentín. Lo puso a las 20.20 de anoche, cuando quería levantar vuelo un caceroleo que solamente fue exitoso en Belgrano, en algún otro barrio, pero que en líneas generales fue muy tibio, pese a una campaña de todo el día del Grupo Clarín, pidiéndole a la gente que saliera a protestar por sus socios, porque de esto se trata. Lo que la gente no siempre sabe, que estos fenómenos de periodismo concentrado tienen intereses absolutamente diversificados y que salen a defenderlos. Enloqueciendo a la gente, diciendo hay que hacer tachín, tachín, contra lo que están haciendo contra Vicentín. Y la gente va y defiende a estos estafadores, que tienen varios privilegios, porque no todos los estafadores son recibidos por el Presidente de la República. No queda otro remedio, porque representan el poder de las corporaciones. A propósito de Berkovich. Lo que hizo Vicentín, si bien ya sería suficiente con que el principal aportante privado empresarial de la campaña de un gobierno reciba un préstamo récord del banco estatal principal de ese gobierno y luego haga un pagadíos después de fugar divisas a sus controladas, ya sería suficiente para generar un escándalo. Ya sería suficiente, por supuesto con eso alcanza. Tiene razón, Berko, de ninguna manera es aceptable lo que a veces sucede en esa relación que se dan los poderes de la derecha. Bastaba, tendría que ser suficiente, decir, ¿saben ustedes que una empresa que facturó en 2018 118 mil millones de pesos, 200 mil millones en 2019, ha pedido al Estado 23 mil millones de pesos y después dijo no lo puedo pagar, lo lamento mucho, me quedé sin cambio? Esto es totalmente inaceptable. Y ahora el partido de gobierno que le dio ese dinero, que los ayudó en la estafa, por lo tanto también son estafadores, es el que tiene que resolver en el Congreso o parte de la resolución, ojalá que no quede en las manos de ellos, si tiene lugar o no la expropiación. Miren cómo juegan, miren lo que pasó hoy. Este título es muy interesante. Primero lo otro, la información para que la gente entienda este título. Bueno, la embajada de España en Argentina tuvo que sacar, ante este título, mire, la intervención de Vicentín también generó inquietudes en un diálogo informal entre diplomáticos. Según pudo reconstruir Infobae de distintas fuentes que estuvieron en ese encuentro, algunos de los embajadores, bla, 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 manifestaron su preocupación por el avance del Estado sobre la actividad privada y creen que este tipo de decisiones puede complicar la recuperación económica una vez terminada la pandemia. El problema no va a ser como quedó la Argentina después del otro gobierno el que ellos defendían. El problema es cómo se va a quedar después de la pandemia por el error de haber intervenido Vicentín. La embajada de España en la Argentina tuvo que salir y decirles, no señores, esto no es así, esto no es verdad, la sorpresa es nuestra, dijo la embajada de España en Argentina. El embajador estuvo allí y ni habló ni escuchó a nadie hablar sobre el caso Vicentín. La única coincidencia de los 22 embajadores fue asistir a la convocatoria del ministro Meoni para hablar de tráfico aéreo. Querían jugar de cualquier manera con que el mundo mira con recelo lo que está sucediendo con Vicentín, como puede ser una intervención. Esta es la maniobra. Tuvieron que salir a aclararle de una embajada que eso era mentira. Acá lo que tenemos es un grupo empresario que estafó a los productores, al Estado, a la banca pública y a los trabajadores. Además de esto, tenés un concurso que estaba prácticamente paralizado por la pandemia o lo que fuere, lo cual hace que la empresa que está parada va perdiendo posiciones en el mercado en el que está y al mismo tiempo ya comenzaban a revolotear para quedarse con la empresa Cargill, Dreyfus y Glencore. Tres multinacionales, una se asocia. Entonces, daño general sobre productores, trabajadores y Estado y al mismo tiempo amenaza de extranjerización. En ese contexto aparece la intervención. Este marco es que se da que el gobierno tenga que intervenir a Vicentín. No obstante, la gente mal informada, también con intereses, con ideologías muy, pero muy pesadas, sale y se manifiesta contra estos argumentos que son irrefutables. Es imposible argumentar en el tono contrario cada una de las palabras que dijo recién Claudio Lozano. ¿Se acuerdan de estas imágenes, por cierto? Ahí están aquellos que fueron contra los interventores a los que felizmente ahora vimos dentro de Vicentín haciendo el trabajo que les han encomendado. Pero todos los insultos posibles, las cosas más oese, más humillantes hubo que afrontar. Verdaderamente alucina tener que luchar contra este tipo de gente para hacerles entender que en la batalla del pueblo y las corporaciones alguna vez, aunque sea una batalla, la guerra siempre la ganan ellos. La batalla por lo menos puede alguna vez ser para quienes representan al pueblo. Miren lo que dice el ministro Basterra. El comercio exterior de granos es un área estratégica que para nosotros, que esté en manos argentinas, es de fundamental importancia. Preservar dentro de lo que es capital nacional una empresa que opera prácticamente el 10% del comercio exterior de granos de Argentina es relevante. Yo me imagino además que podrá Vicentín, a cargo del Estado, ser también un árbitro. Y a esto le temen las cerealeras que además se quieren quedar con Vicentín. Porque ese productor que muchas veces tiene que agachar la cabeza frente al precio que le ofrecen, porque son un cártel que naturalmente no se van a pisar la sábana entre ellos, entre fantasmas, y eso ponen el precio y hay que agachar la cabeza. De pronto va alguien que dice, no, el trabajo del productor vale un poco más y van a tener que pagarlo todos. A eso también le temen. Lo que decía Basterra es una verdad absoluta. Y lo que va a decir ahora Bercovich es una demostración de lo que han hecho, del estropicio que han realizado los directivos de Vicentín, que ahora tienen el privilegio de estar reunidos con el Presidente de la República, que no imagino que les está diciendo, bueno, la expropiación es la expropiación. ¿Ustedes qué más quieren hacer? Porque tendrían además que pagar, que salir de esta estafa en la que han entrado. Probablemente lo que viene a buscar Vicentín es un arreglo para que no haya intervención, para seguir funcionando. Bueno, paguen todo lo que deben. Mira cuánta gente le deben. Mirá este mapa. Este mapa, obra de un periodista rosarino llamado Juan Chumento. Es el mapa, el tendal de muertos que dejó Vicentín. Acercate a Sudamérica. Es la lista, el Excel de acreedores de Vicentín, o sea, el tendal que dejó, geolocalizado. Es un laburo de Orfebre el que hizo Chumento en Rosario. En la Argentina y en el mundo son Vicentín extendiendo sus redes. Con todo eso igual le estaban sacando dinero al Estado argentino cuando mejor les iba, porque esto es lo grave, si serán abusadores y después sale la gente a hablar del Estado, contra el Estado, llevados de las narinas por los medios de comunicación que directamente procuran volver loca a la gente. Y lo consiguen, porque de otra manera no se encontraría uno con esas manifestaciones atroces que hubo antes de anoche en la ciudad de Reconquista y en Avellaneda. No se puede tolerar personas que iban, personas de bien, que son insultadas de la peor manera porque a ellos se les antojaba que no, que no se podía tocar a la familia Vicentín, que son una especie de señores feudales de la zona, con sus intendentes bien manejados, por supuesto, que inmediatamente y con las cámaras de TN salieron a recorrer las calles de la ciudad como si fuera un grito en el cual estaban tratando de defender a inocentes, que estaban haciendo valer factores que se relacionan con la dignidad. Mire, todo lo que debían, estaba mencionado por Mariano Moyano, que representa un abogado a las corporaciones en una anota con Roberto Caballero y nuestro amigo Petician, escuche. La expropiación es una herramienta legal, es una posibilidad más que se abre de recupero y de cobro a los clientes. De ninguna manera pensamos que sea negativa, teniendo en contexto una empresa concursada, con múltiples investigaciones de jurisdicción argentina y Paraguay, por ejemplo, el tema de delitos, y un proceso concursal que se iba muy adelante en el tiempo. Son múltiples la ventaja de que el Estado, en cierta manera, se haga cargo de esta situación, que tiene implicancias sociales y económicas graves. Esto es con Marcos Cittadini, la nota a quien también le mandamos un saludo. Mire este título ahora, prestele atención, Clarín, Foro de Convergencia Empresarial, absolutamente todo lo que sea negativo para la decisión del gobierno. Vicentín, más rechazos del sector empresario a la intervención, imposible expropiación. El Foro de Convergencia Empresaria, mire la fotografía que acompaña, la nota, es el pueblo, son las corporaciones, es la Asociación Empresaria Argentina, manejada por Techín y por Clarín. Allí está el pueblo, allí estaban los que protestan desde todos los ámbitos, contra la intervención de Vicentín. Ahora mire este título, 2017. Mire este título, de Clarín también. Caramba, estaban encantados. Cristóbal López perdió el control de la autopista Ezeiza. Vialidad Nacional nombró un interventor en la empresa, porque el empresario K, como le decían, debe 500 millones de pesos al Estado, no 23 mil millones, 500 millones, decían. Hay alguna cláusula, me parece, sobre lo que tomamos de Clarín, pero queríamos cotejar los títulos. En 2017, el otro gobierno intervenía a Cristóbal López en ese caso, y estaba muy bien, era fantástico. Qué bueno lo que han hecho, y Guasel, y toda esa gente. Teníamos una cosa muy linda de la nota, que mostraba lo que son capaces de hacer. Pero bien, igual se entiende claramente, aquello estaba fantástico, y esto está muy mal. Estamos hablando de la intervención. Por eso es bueno cotejar, y gracias a nuestro colaborador siempre, Alberto Mar, por acercarnos además a esa idea. Sebastián Lacunza, destacado colega, que hoy escribió, que el diario Clarín declaró tener el 36% del mercado publicitario de radio y TV, y el 51,5% de prensa gráfica. Un mismo grupo, reitera, Lacunza, declaró tener 36, es decir, declaró tenerlo absolutamente todo. En consecuencia, juegan, por supuesto, desde los intereses macroeconómicos, más insultantes que pueda haber para la población. Y cerramos de esta manera. De esto, que ya era un escándalo, Vicentín armó en distintos lugares compañías offshore, y empezó a remitir dineros hacia allí. Además, le mandó a sus dueños ganancias a través de préstamos entrecontroladas, ¿no? Y además de eso, después dejó un tendal de deudas que es el que ustedes acaban de ver en todo el planeta. Es así. Les damos todos estos argumentos, muy bien manejados por nuestro colega y compañero, porque tratamos de una manera sintética, rápida, porque si no, a veces la información puede abrumar al telespectador. Lo que está en juego, el señor que está sentado en la casa de gobierno, lo cual ya es mortificante, representa a las corporaciones. Él va por Clarín, va por Techín, va por los bancos, va por todo. Es el poder real. Contra un hombre al que usted eligió, o buena parte de ustedes, con un porcentaje interesante de votos, que va a representar los intereses del pueblo. Los intereses del pueblo son que no lo estafen a sus bancos, a su Banco Nación, por ejemplo, como hizo Vicentín. Los intereses del pueblo son que el que tiene trabajo lo mantenga y no que una empresa ponga todo su dinero en Bahamas y luego le saque dinero al Estado argentino para darse todos los gustos de las inversiones y, de paso, apartar un poco más de dinero. Es gente que no tiene decoro, no tiene vergüenza. Y es un desastre que los medios tan interesados impulsan a la gente a defender desde qué lugar de la moral o de la ética a estos estafadores. Pero también hay siempre un gran ocultamiento. Todo el tiempo se ha hablado de lo que es esconder las noticias. Es muy difícil encontrar el tema del espionaje en estos diarios dominantes de la República Argentina. Hoy Cristina Fernández de Kirchner comenzó con un tuit que vale la pena analizar porque todo lo que dice allí es verdad. Mientras el juez de la causa nos explicaba y demostraba sobre un pizarrón la articulación entre narcotraficantes, agentes y funcionarios de la AFI, policías de la Ciudad de Buenos Aires, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, agentes de la PSA, periodistas, denunciadoras seriales y hasta una alta funcionaria de la unidad presidencial de Mauricio Macri pude enterarme ahí cómo se abrió la trama más escandalosa de la que se tenga memoria en tiempos de democracia y cuya investigación recién comienza. Decidí constituirme como querellante en esa causa. Que si tengo alguna expectativa de que se haga justicia, bueno, la verdad, la verdad que a esta altura ya no se habría que contestar. Pero sí, en el fondo... Mafiocracia. El terror en la era Macri han sido una banda lo suficientemente peligrosa, además, con muchísimo poder, como para imaginarnos que si efectivamente hubiesen seguido cuatro años más, terminaban con la República, terminaban absolutamente con todo, cuál era su propósito y con el pretexto de defender a la República. Anoche, ADN hizo uno de sus frisantes programas y aportó esto sobre el tema del espionaje. Una primera parte. Así como se contacta conmigo el doctor De Stefano, integrante de la AFI. Mi señora hoy recibió dos llamados telefónicos amenazándola de muerte. Me dice, doctor, el presidente de la nación está interesado en detenerlo a muy raro. Ayer te mostramos en exclusiva la foto de los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que participaron del espionaje ordenado por el expresidente Mauricio Macri. Arribas era el jefe, Magdalani la operativa. Biorci, el cuñado de Magdalani, era el jefe de gabinete. Y gracias al Colorado McAllister y a Patricia Bullrich, recaló un agente más que peligroso, Alan Ruiz. Alan Ruiz fue el encargado de hacer el operativo y la operación en contra de Pablo Moyano y Hugo Moyano con el expreso Ponte de la Agencia Federal. Después, el inmediato aporte de jueces, de fiscales y de medios de comunicación. Vivir dentro de una locura en manos de una banda. Dieciocho personas estaban en los Super Mario Bros, algo así se llaman, para seguirla a Cristina Fernández de Kirchner. Pero ya se sabe, lo seguían a la reta, que no de Valdez se declaró querellante en la causa. No dijo como Patricia Bullrich pretendía. Bordurita, esto no importa porque Patricia Bullrich está ya fuera de sí. La reta dijo me interesa saber, voy a ser querellante. Quiere saber. Le mostraron cosas y dijo no puede ser. Habrá cosas de su intimidad, cosas de su vida personal, de su familia. ¿A dónde fueron capaces de llegar por tal de tenerlo en el momento que correspondía sometido? Sigamos con el video de Cristina Fernández de Kirchner. A parte merece el capítulo del espionaje que desplegó el Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Seiza. Algo verdaderamente impresionante. Pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo y creo que todo, todo esto ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política con todo lo que pasó en Argentina. Y mediática, si me permite, señores, hace que lo sabe perfectamente porque todos estos informes de Alesio, que era uno de los escritores más vinculados a hablar de narcotráfico, hoy hace dos años Macri le ratificaba la confianza a Barisco en Paraná. los luchadores contra el narcotráfico. Había narcotraficantes en esta banda. Bueno, Alesio, que es cualquier cosa, estaba al servicio de Clarín, de Fopea, transitaba por esos medios, lo exponían, decían, este señor es un sabio, se la sabe absolutamente todas en el mundo del narcotráfico, etcétera. Y eso iba a los diarios ¿para qué? ¿Para perseguir a quién? A esta señora y a otros pero particularmente a la señora que por lo menos ahora puede defenderse con las pruebas de lo que toda la vida supo que ocurría pero que no se podía demostrar porque eso tenían absolutamente todo cerrado. ¿Por qué lo hicieron? Porque nunca pensaron que les iba a durar cuatro años nada más. Mataron tanto de hambre a la gente y había tanto amor en un sector del pueblo por alguna idea que con eso se pudo amasar y sacarlos del poder. Pero todo lo que hacen usted diría ¿cómo se animaban? porque creyeron que iban a quedarse para siempre. Las elecciones del 2017 los confundieron por completo y ya salieron a decir que su gobierno podía ser eterno a pensarlo y de esa manera se manejaron por eso cometieron errores. Sigamos con ADN. Ruiz armó bandas dedicadas a hacer inteligencia ilegal y operaciones. Una de esas bandas estaba liderada por un policía de la ciudad llamado JS alias El Turco. A él respondían otro policía de la ciudad LA el abogado FM Mercedes Funes también policía de la ciudad EM y Mariano Flores increíblemente también agente policial de la ciudad de Buenos Aires. Magdalani y Arribas operaban desde dos cuevas para hacer espionaje en el AMBA una en Mataderos y otra en La Matanza. Lo más insólito es que los agentes armaron dos grupos de WhatsApp para compartir la información ilegal. A uno lo llamaron Super Mario Bros y al otro Argentina. espiaron a todos los competidores de Macri los de afuera y los de adentro pero el dato más relevante es que alguien mandó a seguir a Florencia Macri y a su pareja Salvatore Pica es que Salvatore es director de una de las empresas de la familia pero no solo el espionaje nos vamos a detener aquí con el tema del espionaje aunque había más material pero llegan noticias muy preocupantes mire esos números hoy 1386 casos nuevo récord ya estamos siempre por encima de mil esta semana 1100 1200 y ahora 1386 para redondero no puedo decir 1400 casos estamos en pasado los 27000 murieron 24 personas hoy 775 muertes en total hace un tiempo estos mismos números nos daban mucho más tranquilidad que en este momento con estos números algo que dicen los trabajadores de la salud que vamos a poner en pantalla tienen razón en la preocupación que manifiestan 1386 hoy y es una jausa la calle en la ciudad de Buenos Aires es peligroso es dolorosamente peligroso porque esto también tiene que ver con la respuesta que se le da a quienes no querían la cuarentena empujaron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires también obediente políticamente o ideológicamente a esto y cada vez la preocupación crece más 1386 nuevos contagiados crisis sanitaria en la ciudad dice la gente del destape trabajadores de salud advierten un colapso del sector un colapso le vamos a mostrar de qué se trata cuando hablamos de colapso con escenas de otros países escuchemos a los asesores de Daniel Goyán el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires nosotros hacemos la proyección sin tener alguna intervención sobre ese escenario que tenemos hoy entre 30 y 40 días estaríamos cerca de la saturación del sistema aún ampliando las camas estaríamos cerca de la saturación del sistema aún teniendo el sistema privado también disponible es un contagio muy rápido nosotros bancamos tres meses de aislamiento social muy duro en el comienzo fue un esfuerzo tremendo y hoy que estamos llegando a un punto una fase crucial de la pandemia que es pasar el invierno no podemos aflojar es tremendo uno está con Vicentini la reunión el espionaje pero acá está en juego de inmediato la vida de la gente 24 muertes hoy mire este cuadro contagios y muertes esto alivia en la comparación pero cada vez menos hay que decirlo y hay que tomar medidas seguramente aunque no nos gusten o preferimos estar del lado de los voceros de la muerte de los anticuarentena porque si mire Estados Unidos contagios y muertes 2 millones 72 mil esto es hasta hoy a las 3 de la tarde 115 mil muertos y van a ser muchos más en Brasil 775 mil casos con casi 40 mil muertos en la Argentina ahora los números cambiaron ahora son donde dice 25 mil 900 hay que leer 27 mil 373 y donde dice 741 hay que leer 775 pero hoy otro cuadro más porque son ilustrativos porque me parece que nos ayudan a entender cómo va la situación para no desesperarnos el medio de la preocupación que ya tenemos 351 muertes por millón de habitantes en Estados Unidos 190 en Brasil 16 en la Argentina y uno más de estos cuadros que mucho agradecemos a Darío Avelleira aquí está 1388 el promedio de muertes por día en Estados Unidos 480 en Brasil la Argentina 9 pero este promedio ya no se compadece con lo de los últimos días estamos tomando la totalidad pero ya el número está subiendo hoy hablamos de 24 ayer hablábamos de un número parecido esto es muy preocupante no obstante lo cual por si la RETA quiere dar un poco de marcha atrás en esta jauja que se armó en la ciudad de Buenos Aires con este número brutal de contagios lo presionan ellos a la RETA pero como lo hacen como mafiosos que son Mañeto dice presión sobre la RETA para que retroceda con la cuarentena Alberto Fernández y Kicillof le reclamaron al jefe de gobierno porteño es decir si usted tiene que afrontar nuevamente cuarentena en la ciudad vamos a ver que lo que pasa esto sería por la presión del gobierno nacional y el gobierno de la provincia que bien hacen decirle a la RETA mirá abriste los negocios ¿sabes cuánta gente de la provincia trabaja en los negocios donde tenemos un foco de contagio y va y nos contagia a la gente porque son todos gente de los sectores más vulnerables los que están haciendo todo esto pero la jugada es al revés son personeros de la muerte estos medios de comunicación mire lo que pasa en Brasil quiero compartir con usted esta imagen muy dolorosa vealo los sonaristas llegan en nuestro protesto y retiran nuestras cruces un padre que perdió su hijo con 25 años coloca las cruces de vuelta respetan todas las personas respetan hay que respetar hay que respetar que dolor no esa confrontación además el señor había perdido a su hijo hay tantas imágenes del mundo que conmueven y que tendrían que tomarse como ejemplo en la Argentina los números ya son muy preocupantes vamos a seguir enseguida con Pablo Dugan pero tenga en cuenta que hoy en consecuencia tenemos otra vez 1380 y pico casi 1400 casos de contagio sigue subiendo y la vida en Buenos Aires parece haber retornado casi a plena según los permisos que se dan y los que es verdad también la gente que no suele ayudar cuando le abren las compuertas el poco apoyo que en algunos sectores se da entonces estamos caminando por la cornisa estamos corriendo peligro estamos asumiendo riesgos estamos desobedeciendo el mandato de cuidarnos en función de la vida la mía la suya la de nuestros hijos la de nuestros abuelos la de nuestros tíos estamos preocupados mínimamente corresponde estarlo le agradezco y la seguimos mañana si Dios quiere señores mucha información en el día de hoy nos vamos urgente a la quinta de olivos ahí está Nicolás Munafó con lo último Nicolás adelante por favor gracias Pablo